El NG Productions Internacional presenta a los mensajeros con tu nuevo ritmo ecuatoriano al ritmo de banda ¡Banda! ¡Banda ecuatoriana! ¡Sí! Ya no quiero recordarte más, perdí la esperanza en ti, me partiste el corazón Cualquier otro en mi lugar se olvidará para siempre de tu amor Por tu amor nadie ha llorado como yo, pero ya estoy cansado de sufrir Desde hoy voy a bailar, la chulla vida que tengo voy a gozar Nada raro con llorar, con gusto voy a tomar una copita para olvidarme de tu amor Ya no quiero recordarte más, perdí la esperanza en ti, me partiste el corazón Cualquier otro en mi lugar se olvidará para siempre de tu amor Por tu amor nadie ha llorado como yo, pero ya estoy cansado de sufrir Desde hoy voy a bailar, la chulla vida que tengo voy a gozar Nada raro con llorar, con gusto voy a tomar una copita para olvidarme de tu amor Y esto viene con sabor, para todas las mentirosas de Ecuador ¡Y el mundo! ¿Y dónde está el grupo más alegre? ¡Arriba esa mano! ¡Eres mentirosa porque me engañaste, eres mentirosa porque me engañaste ¿Para qué fingiste adorarme si no me querías? ¿Qué grato es tu amor? ¿Cómo me engañabas? ¿Nunca me quisiste? ¿De mí mi cariño? ¿Te comprometiste? Ahora tú me dices ¿Qué no me conoces? ¿Qué grato es tu amor? ¿Te pasó el antojo? ¿De haberme adorado? ¿Tú me has olvidado? ¿Qué grato es tu amor? ¿Cómo me engañabas? ¿Nunca me quisiste? ¿Te di mi cariño? ¿Te comprometiste? Ahora tú me dices ¿Qué no me conoces? ¿Qué grato es tu amor? ¿Qué te pasó el antojo? ¿De haberme adorado? ¿Tú me has olvidado? ¿Qué grato es tu amor? ¡Y todo mi chiste la palma hasta arriba! ¡Hey! 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 ¡Hey!